de Benjamín. ¿Cómo? Eso fue... Cuando llegamos allí... A usted le avisan porque estaban descargando la gasolina y a usted le avisan, ¿verdad? Sí. Y claro, vamos para allá, nos quedamos en el coche y nos dejan de entrar chicas, nos dejan de entrar futbolistas. Digo, Dios mío, con el partido que tenemos, le digo a Juan de Ramos, dentro de 48 horas, ¿esto qué es? Y vamos para adentro y alguna chica... Pero no, es que sale Benjamín, ¿no? Sale Benjamín. Sí, sale Benjamín y nos dice, hombre, presidente, vení de para acá. Digo, no, 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 vamos para adentro, para tu casa. Vamos a entrar. Entonces, claro, cuando vamos a entrar, pues la primera habitación, cuando abrimos la puerta, pues estaban las chicas allí haciendo ejercicio físico, sin ropa ninguna, y los jugadores empezaron a tirarse uno por el barcón, el otro por la ventana, y para que no, el entrenador no viera nada ni nadie, y claro, aquello era horrible, vamos. Sí.